Lo hemos venido diciendo, creo que es un año complicado, es un año difícil para México y también para Durango que dependemos de las aportaciones federales para mantener la economía en movimiento y bueno, el anuncio de más recortes es consecuencia también de decisiones que fueron, de la reforma fiscal que simplemente fueron recaudatorias y mucha gente por desconocimiento, por desincentiva, este tipo de reformas desincentiva a la empresa y son muchas de las consecuencias. Obviamente también la variable macroeconómica internacional de la baja del petróleo pues afecta porque México depende en un 80% de este ingreso, de este recurso. Pues lamentamos, ojalá que a Durango le siga llegando el número de participaciones que acostumbrado para que la actividad en Durango no disminuya, pero bueno, lamentable el hecho de que las malas decisiones del gobierno federal empiecen a afectar también a los estados. Y referente al dólar, bueno, estamos conscientes de que estamos ligados económicamente a lo que haga o deje de hacer Estados Unidos y bueno, pues tenemos que tener otras fuentes también de ingresos para soportar un poquito la apreciación del peso contra el dólar, como es muy importante seguir fomentando el turismo que es una fuente de ingreso a nivel internacional, a nivel de las armadoras de carros, de la producción de alimentos y también de la producción del petróleo. Es una fuente de ingreso que debemos considerarla muy serio para tanto para el país como para Durango.